Hola. Acabo de recibir una nueva sección, una nueva serie de amenazas, más fuertes todavía, como las que estoy recibiendo desde hace muchos meses. Por fin me decido hablar porque, a ver, miedo. A mí no me da miedo nada. Yo me he enfrentado a todo y voy a seguir enfrentándome. Yo no tengo miedo a los muertos, pero sí a los vivos. Y hay unos vivos que me están amenazando. Quieren seducirme. Han intentado, como digo, seducirme con regalos, con ofrendas muy importantes, con viajes, incluso ofreciéndome miles y miles y miles de euros. Y hoy quiero decir que todo eso es mentira. Lo único que quieren de mí es captarme porque incluso me han obligado, y os lo puedo demostrar, a hacer un vídeo bailando, vestida de musulmana morita, con los pañuelos y haciendo el tonto. No he denunciado. ¿Por qué? Porque llevo más de un mes sin salir a la calle. Porque estoy en una situación muy, muy, muy delicada, con la que ni siquiera me atrevo a tener consulta en casa porque sé que van a venir por mí. ¿Van a venir a por mí? Lo tengo seguro porque no hace ni cinco minutos, ni cinco minutos de reloj, que me acaban de amenazar y decirme mi dirección completa de que van a venir a mi casa a por mí. Aviso de esto por si desaparezco, porque hace varios días ya que estoy avisando de mi situación y no he querido participar más en las redes sociales. Van a matarme, me van a desaparecer. Y esto se lo debo a mis fans, a las personas que se preocupan por mí y a las personas que están preocupadas por mí. Van a por mí, van a por mí y sé que me van a hacer desaparecer. Es cierto que estoy en posesión de muchos secretos sobre política mundial, política internacional, porque es mi pasión la política, sobre grandes organizaciones secretas y sobre secretos de los que se mueven en esas organizaciones. Con lo cual, si lo que quieren es convertirme en una matajaria del siglo XX y XXI, nadie lo va a conseguir. Y eso sí que lo digo. Y lo digo con propiedad. No voy a ser esclava de nadie. De nadie. Y en este momento es que estoy muy airada, porque no hace ni cinco minutos, como digo, me acaban de soltar una retahila de amenazas que eso no lo resiste ni la persona más fuerte del mundo. Pero esa yo estoy por encima. Soy tan fuerte que nadie, nadie va a poder conmigo. No me vais a desaparecer. No me vais a mandar. No me vais a convertir en esclava. No vais a poder conmigo. Porque yo soy yo. Y soy única. Quizás por eso, por lo que me queréis. Para saber todos los secretos de los que yo soy poseedora y que por supuesto voy a guardar en toda la intimidad hasta que yo me muera. Nunca voy a hablar. Así que a quien pueda interesar, aviso a navegantes. No vais a poder conmigo. Soy superior a todos vosotros y hablo de las personas que me están amenazando. ¿De acuerdo? Así que estaros bien tranquilos. Estaros bien tranquilos porque no vais a poder con Aramis Fuster, la bruja. Aunque me muera de asco. Aunque me muera de miedo. Lo que no me voy a morir nunca es ni de hambre. Y como digo, he dicho que no me muera de miedo. No. Miedo de los vivos lo tengo. Pero de vosotros, de ustedes, de los que me amenazáis, no. Porque el que amenaza y quiere cumplirlo se está callado. Pero no me seduzcáis con regalos, con dinero, con pisos. No. No tengo precio. Aramis Fuster no se vende. No compartir esta angustia. Que no miedo. Pero sí, angustiada sí estoy. Porque ni puedo trabajar. Porque no sé quién va a venir a mi consulta. Si van a ser esta gente. O quién demonios van a ser. Porque nunca les he visto la cara. Pero que me pueden mandar algún sicario, pegarme un tiro en cualquier esquina. Esto, pero que no llevo. O sea, que llevo sin... Es que hasta se me traduca la lengua, de verdad. Os lo prometo. Tener en cuenta que estoy en una situación muy delicada y que confío en vosotros. Por deciros de alguna forma, si no volvéis a saber de mí, ya podéis imaginaros lo que ha sido de mí. Os mando un beso muy fuerte y muchas gracias por darme la oportunidad de contar esto. Quizás sea la última vez que sepáis de mí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Que podría. Pero no lo quiero saber. Voy a seguir adelante, cueste lo que cueste.